Así es, es un torneo donde se decide quién es el campeón de los peleadores Así es, por eso participen en los torneos, gamer, no se lo pierdan Solamente denle like a la página que van a encontrar en la descripción del video Hola, 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 gamers Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Espero que muy bien Pues nada, vamos a comenzar con un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latina Mejor dicho, un gameplay, pero esta vez la máquina pelea Ya saben, la máquina, no sean sonosos algunos que dicen No, pero mira cómo te matan y todo Profesional, pelea, sonosos O sea, no es fácil Bueno, este gameplay, digamos, va a ser la siguiente parte del torneo de Dragon Ball Z El torneo 11 Así que bueno, vamos para allá Ya que estas partes son muy largas Ahí está, mira, todo correcto, como siempre Ahí está, miren, 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 ratas, cpv, ratas, tontas Ahí está, ahora sí Les deseo buena suerte en su pelea Ok, muy bien, pues gamers Vamos a seguir con las siguientes A ver, creo que son ocho peleas Sí, son ocho peleas De, ya saben que es de parejas Muy bien, vamos a comenzar con la primera De los octavos de final El número uno, a ver, el participante número uno Alexander Vásquez con Gokkang y Super Vegeta A ver, Gokkang A ver, Gokkang, creo que era esta vez este estipulo, sí Ah, no, era batalla PDF, huevo Vamos a esta pelea Porque es de dos, es de dos, es de dos Ahora sí Ahora sí, gamers Muy bien Vamos con Gokkang Y Super Vegeta Listo, Gokkang y Super Vegeta Versus el 31 A ver, a ver, a ver, a ver El 31 es el amigo José Humberto López Con Gokkang y Super Saiyajin Y Vegeta Super Saiyajin Ahí está, Kakaroto medio Y Vegeta Super Saiyajin Muy bien Lugares y la música siempre son aleatorios Y bueno, como les dije al principio del video No se olviden darle like a la página de Facebook Para que estén atentos a las publicaciones de los torneos También síganme por Twitter, Twitch TV Y descargan mi aplicación si quieren saber cuándo subo Gameplays Ok, bueno, comenzamos esta parte Esta siguiente parte del torneo número 11 Con esta batalla De dos versus dos Ahí tienes Tú nunca me podrás ganar Vamos a pelear Comienza provocando Gokkang Versus Kakaroto Muy bien, vamos a ver ¿Quién será más poderoso de esos? Los dos son muy buenos O sea, esto hubiera sido la fusión Ya saben que si es que Obviamente el sonso de Gohan No se le hubiera caído el arcillo Esto hubiera sido la fusión en realidad Y hubieran acabado seguramente con Pum En ese momento, digamos Ah, bueno, la combinación de Meteoros Que esquiva bien, Kakaroto Oh, buenas patadas en las bolas No, en el estómago, eh No se han mal pensado Ahí va Ahí viene una combinación de Meteoros Esta vez esta sí llegó Porque estaba aturdido Gohan Toma ahí Patadón en la cara Y otro doble patadón Sigue la batalla Entre estos dos grandes guerreros Bueno La mitad de uno está peleando Con la otra mitad Ya saben que Gohan Es la fusión de Kakaroto Y Gohan Gohan definitivo, ¿no? Por eso no hay una diferencia Se le parece mucho a Kakaroto Más que todo, creo yo A ver, a ver, a ver Sigue la batalla Choque de Meteoros Que gana Kakaroto Otra vez la combinación de Meteoros Parecía que no llegaba Pero sí llegó Y ya se le ve la barrita amarilla Gohan Pajodazo en la cabeza Ahí Tremendo poder, eh Y bueno Sigo aprovechando Para matar a la mierda A los niños ratos Ya que en algunos temples Que yo juego No puedo hacerlo Pero así le digo Que se vayan bien A la concha de su madre Perdón, no Pero esto es la verdad En serio A veces no lo puedo decir bien Y no solamente Hay niños ratas de niños O sea, chiquillos También hay niños ratas O gente escúpida Que son grandecitos Pero se comportan como niños, ¿no? Pero bueno Así son algunos En fin Son cosas que pasan Hicieron los combo breakers El máximo poder A ver, a ver, a ver Sigue la batalla Eh, mira los combo breakers Que da ahí Gohan Que rápido le vuelo las cosas, eh Yo pensaba que iba con ventaja Con Kakaroto Pero le... A ver, están ahí Casi de vida todavía Pero Kakaroto le dio Dos meteoros En cambio Gohan creo que Ninguno hasta ahora O no sé A ver, ahora viene otra vez Una combinación Con mediteroso Un Kameha Y el Kameha fue más rápido Y ahora Gohan tiene ventaja ¿Vieron? A veces su este... No hay nada No hay nada seguro Un Kameha que no pasa En sentido salvaje Le ha ganado Ah no Ahora se cambia Y ahora viene Super Vegeta Y ahora viene el Kameha curioso De Kakaroto Eso le bajó Un Kameha Y le dio ventaja Y el Príncipe Vegeta Perdió de vista a Kakaroto Dice ¿Dónde mierda está este huevón? Kakaroto Kakaroto Ahí está Ahora sí Ahora va el Pim Y lo cagaron a Kakaroto Lástima Lo encontraron Y lo jodieron Y ahora viene Vegeta Contra Vegeta Bueno el otro Vegeta es más flacito El Vegeta Otro está de esteroides Esteroides Trolli Ya saben Voy al mismo gimnasio Que Trolli Porque Trolli Es un tremendo Consumidor de esteroides Ahora viene una Contra Z Doble Contra Z No se toca Dice el otro ¿Qué notará? ¿Cuál Vegeta? Ya saben Que el otro Vegeta Tiene que Tirarse todo Encima Porque ya saben Que Kakaroto Ha sido derrotado Ha sido derrotado A ver a él Va Lo mata por allá Se pega el mismo A ver Que es el ganador Super Vegeta O Vegeta Tu pasa ahí Allí Va el Pim Va El golpe final Esos poderes Esos poderes Yo sabía que mi personaje favorito es Vegeta Sobre todo Me gusta porque es un gran guerrero Más que todo Kakaroto No tengo nada contra Kakaroto Pero igual Prefiro Vegeta Ah Viene la velocidad De Super Vegeta Porque me parece que Kakaroto Yo soy sobre su protagonista Y todo Pero es demasiado sobrevalorado Siempre Kakaroto derrota a todos ¿No? Y nunca a Vegeta Le dan oportunidad Me parece mal Hasta Gohan Le dan oportunidad Pero no a Vegeta Creo que Vegeta Se merece ya protagonismo No se Es mi opinión A ver Viene el rompe espíritus No No le da Epa Epa A ver Agarra Lo manda por allá Viene el BIMBAM Lo esquiva Ahora mismo Pabulosos ataques Y se cambia Ahora viene Gohan 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 Que de repente Hice la diferencia En cambiarse Porque si no Se hubiera cambiado De repente lo mataban Pero eso le dio ventaja Para que Pueda recuperarse Viene el golpe final Pero no le hace nada Ahora lo agarra Le dan la vuelta Hola El máximo poder De Gohan A ver A ver A ver A ver A ver Están casi iguales De vida Viene un Skopo Breta Y viene un Kamehame ¡Ahhh! Ya no vale Que ya casi La mitad De una barra De vida El príncipe Se de Jim Vegeta Vaya 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 La velocidad Lo agarran por detrás Ahora Gohan No puede hacer nada El respeto Ya está por terminar Esta batalla Está por ser derrotado A ver A ver No se dejan agarrar Y se acabó El desperdicio De Mejira Y Vegeta Bueno Y el ganador Es entonces El equipo de Gohan Y Super Vegeta Del amigo Alexander Vásquez Lo siento Por José Humberto López Lo siento José Humberto Lo sabes Como es esta vida Así suele pasar Peluche Que le estuche Dice Muy bien Un saludo Para Morolos El tuerto Por si acaso Por ahí Y para José Humberto López Ya saben En fin Bueno El ganador Es Ya saben Alexander Vásquez Pasa a la siguiente ronda Ok Siguiente participación La siguiente batalla Digo 3 vs 4 A ver El amigo Aldo Mendoza Aldito Mendoza Con un final Normal Y Gohan Niño Mejor hecho Padre e hijo Padre e hijo A ver Versus El 4 Que viene a ser José David A ver José David Martínez Con Vegeta Segunda forma Normal Y Gohan Definitivo Muy bien Segunda forma Normal Y Gohan Definitivo Ok Esta es la siguiente Batalla El que gane acá Se enfrentará El que acaba de ganar El amigo Alexander Vásquez Bueno Ya saben Game No se olviden Darle like A la página De Facebook Si quieren participar En torneos Por favor Luego no me digan Getty Game Como Como Carajo Vamos para Poder participar No Kakaroto Demuéstrame Lo que has aprendido Comencemos A pelear Vegeta Falla El Kakaroto Final Y Vegeta Segunda forma Coincidencia De la vida Ahora vamos a ver Que tal es esta batalla A ver 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 Que pasa Kakaroto Dice El Renko Kiko Kudan Otra vez El Renko Kiko Kudan Los poderes Los poderes Siempre te dan ventaja Viene un Kamehameha Ese Kamehameha Está cargado Tiene que valerlo Que los dos poderes Que lanzó Vegeta Parece Ahora si Agarra a los combos Le dan la vueltita Hola Vegeta ¿Qué pasa Príncipe? Te va a dejar Ganar Tu Kakaroto Kakaroto Ganará Vegeta Ese tío salvaje Ahora viene otro Kamehameha Estima bien Vegeta Muy bien Viene ese de lado en lado La velocidad La excusa De un príncipe ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? Un Harley-Kun Vaya Viene un Kamehameha Y el Rikosukang Bueno Ninguno de los dos Podría hacer un choque De meteoros Porque Obviamente El Rikosukang Esa huevada No es compatible Pero con ese Harley-Fossil Se pudo haber hecho Un choque de poderes Ahora si Vean un choque De meteoros Ah Lo ganó Kakaroto Ahora viene una persecución Z Nah Pero si la sangre es sabrosa Dice Kakaroto Viene un Kamehameha Un saludo para Otakon Un saludo para Otakon Un saludo para Otakon Ahora se convierte en Super Saiyajin Epa Contra Z Estaba bien Kakaroto Lo manda lejos Kakaroto se transformará O no No, no, no Se transforma Sigue ahí igual Mientras que el Príncipe Tiene el orgullo de estar allí Ahora si se ha desahuevado Viene un Kamehameha Ah, no Ah, no Fue derrotado el Príncipe Ahora todo el peso del grupo O bueno, del equipo Mejor dicho Queda en Gohan definitivo Ahora padre hijo Bien de la batalla Paz, humare Los dos con el niño uniforme No Ah, el Kamehameha Otra vez de Kakaroto Siempre está dando la ventaja Otro más Y mira Que mala suerte Ahora Gohan se va a enfrentar A Gohan niño El futuro El qué El presente No, el futuro y el pasado Digamos O el presente y el pasado La misma huevada ¿Quién ganará? A ver ¿El enano Gohan O será el Gohan definitivo adulto? A su madre ¿Quién estás? ¿Quién estás sacada? Peleando, peleándose Ellos contra Digamos Cuyo del pasado Con Cuyo del presente Bien gana, bien gana A ver A ver, a ver, a ver ¿Quién le pone más ganas? ¿Qué Gohan le pone más ganas Para que salga victorioso De este torneo? Otra vez el Kamehameha Tenía que vencer A Gohan A este Y al otro Kakaroto Así que Tiene mucha más presión Que el Gohan niño Pero vamos a ver No hay que confiarse ¡Más en Gohan! ¿Ustedes dejen su personaje favorito? Déjenme en los comentarios ¿Quién es su personaje favorito? Ya saben que mi personaje favorito Son Bardak y Vegeta Siempre, toda la vida Son guerreros excepcionales Yo como digo Como repito No se tenga algo Contra Kakaroto Lo único que me parece Es que demasiado Y sobrevalorado Kakaroto Siempre tiene que ser Él el que Pues sea el que Derrote a todos los enemigos ¿No? O si no es Gohan Aunque a mí también me gusta El personaje de Gohan Más que el de Kakaroto Me parece también Un guerrero bueno Aunque no le gusta pelear Como Kakaroto Kakaroto está bien En cuarto lugar Del Tok O tercer lugar No, creo que el cuarto De Mik Tok De personaje Pero también es a Mirael Que también es un guerrero Increíble en Akaroto A pesar de que para esta sonco Tiene su habilidad También es bueno Para las peleas También No es tanto de calcular Las peleas como de Vegeta Pero también Tiene sus cositas A ver Sigue la batalla Ahora Gohan Definitivo Está por ganarle A señores A Puyo del pasado A ver A ver A ver Gohan Definitivo Le ganó Muy bien Ahora solamente Gohan Definitivo Está por hacer las dañas Y le gana a su padre Tiene una combinación De Meteoros Que esquiva bien Gohan Ah, pero parece Que se aturdió Se aturdió Gohan Se cansó Gohan Levántate La gente te quiere A ver Kakaroto vs Gohan Vendrá Gohan Al Príncipe Lozaín O Kakaroto Se alzará con la victoria O venderá A su hijo Goten Go, Goten Digo Gohan Qué carajo Maldita tía Que no se equivoca Con tantos nombres A ver Sigue la batalla Ya Gohan está en la última Barra de vida Mientras que Kakaroto Tiene una barra y media Síguenos como Meteoros Y un Kamehá Y esto se acabó Este niño no se puso a entrenar Ni siquiera un día Ja, ja Muy bien gamers El ganador es el equipo De Kakaroto y Gohan Niño Del amigo Aldo Mendoza Pasa a la siguiente fase Felicidades Pasa el 3 Lo siento por el amigo José David Martínez Que se queda Para la próxima será Muy bien Tercera batalla Muy bien gamers Entonces vamos a la siguiente batalla A ver, a ver, a ver La siguiente batalla Viene a ser el 5 Versus el 6 Viene a ser El amigo Víctor Delgado Con Tapión Y 4 estrellas A ver Tapión Y Boquita de Buzón O Boquita de Caramelo 4 estrellas Ok Ese es el participante Número 5 Versus el 6 Henry Sánchez Con Paikuján Y Kikbu Traje 2 Otra boquita de Buzón Y Boquita de Caramelo Paikuján Y Kikbu Pantalones morados Muy bien A ver quién gana El que gane acá Esperará a su rival Hasta la siguiente batalla A ver, vamos a ver Quién gana Entre estos dos Dos parejas Ya saben Game No se olviden Le denle a la página de Facebook Para que puedan participar En estos torneos Por favor A ver, a ver ¿Quién gana? Tú fuiste Quien me despertó ¿Ya estás listo? Muy bien Ya saben Denle like por favor Para que luego no me digan Ay, The Game ¿Cómo hago para participar En todo eso? Por favor Ya saben En la página de Facebook Le van a encontrar Toda la información Todas las publicaciones Son por Facebook Nada por acá Tornado súper poderoso Qué bonita canción Me gusta esta canción De GT Lo que más me gustó De GT fue la canción En la musicita La banda sonora Creo que fue muy buena Digamos Al margen De que si fue buena O no la serie Me gustó mucho La banda sonora Yo de la serie En sí Me quedé con las ganas Como les dije En la parte anterior En algún momento Les dije que me quedé Con las ganas De ver a Gohan Super Saiyan S4 A Goten Super Saiyan 3 Y pues no sé Y a Vegeta Super Saiyan 3 Pero lo vi Super Saiyan 4 Mejor se ahorraron El camino Y lo transformaron Hasta Super Saiyan 4 Pero ya sé Que muchos fans De Dragon Ball Z Estamos esperando Que Vegeta Se transforme en Super Saiyan 3 Algún día Se nos dará Ojalá Pero bueno En fin Mientras hay que seguir esperando Ok Continúa la batalla Entre Pai Gohan Y el señor Ya sabe Tapión De la Ocarina A ver a ver A ver El atajo infernal Pero usa bien El Zanzo Kei Sigue esta batalla Entre dos poderosos Guerreros Epa Va Ya está en la barrita maría Casi Tapión Le mete la espada Se la mete una y otra vez Digamos No piensen mal La espada La espada Como lo están viendo ahora A ver A ver A ver Paik Gohan Paik Gohan Que fue uno bueno Del torneo anterior Hizo una buena campaña Creo yo Llegó hasta la final Aunque fue derrotado Por Ya saben Por Broly Super Saiyan Este dorado A ver A ver A ver Sigue Sigue la batalla Tiene ventaja Paik Gohan Por los combo breakers Habrá sido Tienes que usar poderes Ahora Tapión Ahí está La tonadita de la ocarina ¿Qué pasó? Era una contra zeta ¿No? ¿Qué pasó? No, no, no Se dio la vuelta A ver A ver A ver A ver Epa Buen golpe Ya nomás le quedó La barra Irá a cambiar Tapión Seguramente Si es que no le acaba Paik Gohan Seguro va a cambiar Ahora viene el tornado Super poderoso Y atraviesa El poder de Tapión Y le gana Oh oh Ahora todo recae En poquita de caramelo Todo ese tipo Recae en él Ahora viene el ataque De turbinas De esquiva A ver Paik Gohan ¿Eh? Vieron que Paik Gohan Es bueno Es bueno Para pelear Sigue la batalla Sigue la batalla Para ese primo de pico No sé qué mierda No sé qué raza sea Paik Gohan Creo que no es Nameku No creo No es Nameku Pero es una raza parecida ¿No? Pero bueno Seguimos Y acá está El dragón de cuatro estrellas El favorito de Kakaroto Digamos Oh bueno En realidad Es buena gente El dragón de cuatro estrellas Porque ya sabían Que es el Obviamente Es el dragón de cuatro estrellas La 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 Que le dejó De recuerdo El abuelito Gohan A Kakaroto En ese momento Y ahora Y ahora viene el señor Buu Con pantalones morados A tratar de hacer algo Al respecto Viene un Kamehameha Que va en el blanco Epa Epa Buu 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 Ahora viene el ataque De bola de cañón Pero viene también El ataque de turbinas Y esta no fue Una buena combinación Ahora va un Kamehameha Y aquí va con las gustas El único que le queda Por derrotar acá El equipo De Kamehameha Para dibujar solamente Queda un poquito de caramelo Ya 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 Tapión ha sido derrotado A ver A ver A ver A ver Kamehameha Tiene que hacer algo Al respecto Jugar su velocidad A sus combo Breaker Ya que él es muy veloz Es muy veloz No se deja No se deja Le pone ganas Le pone huevos En un equipo de caramelo A los combos Breaker No puede Ahora otro ataque De turbinas Están casi iguales Iguales de vida Un poquito de ventaja Apenas de Cuatro estrellas Ahora viene el tiro Infernal Y este también Traspasa El Kamehameha De Buu Y le da ventaja Está tratando de hacer La dezaña Se emocionado Se emocionado Como ustedes Seguro se emocionan Escuchar esta canción Que hermosa Donada Me encanta Es preciosa Es increíble Es hermosa A ver Sigue la batalla Los combo Breaker Ahora viene el ataque De bola de cañón Pero una barrera De energía Lo evita Solamente Quiere ser campeón Dice él El ataque De bola de cañón Viene por la espalda Esta vez Y no se lo esperaba Toma Combo 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 Breaker De Steve Wu Y ahora se cambia Ya lo dejó Como una barra de vida Pecohan Está con una barra de vida A ver Viene el ataque De turbinas Ya casi está Por destruirlo Dejo dicho Por terminar Esta batalla Con Pecohan Y ahora si lo ha derrotado Y el señor Boquita de caramelo Boquita de buzón Está por querer La hazaña Está ahí cerca Está cerca Está cerca Pero igual se merece Mi respeto Mi respeto de todos Porque ha luchado Como valiente Ha luchado hasta la final Y eso se valora muchísimo Oh no Pero se está durmiendo King Wu No está Ay Se recuperó la vida Ahí viene un Kamehá Le esquiva Pero le sigue poniendo ganas A pesar que King Wu Ha recuperado mucha de su vida Porque se durmió A ver A ver Sigue la batalla A ver King Wu Los combos Ya está por terminarse Esto Pero igual Este es el rescatable La gran valentía De este Boquita de caramelo Creo que es una gran batalla Está por terminarse A ver Se va a terminar No Sigue Sigue Mete Compos Toma Le das Toma que te doy Boquita de caramelo Le pone huevos Pero se ha terminado Se acabó Me derrotaste Mátale No 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 Hiciste una gran batalla Y bueno Game Los ganadores Son Los ganadores Son La pareja De King Wu Y Paik Wu Pasan A la siguiente fase Felicidades Entonces Para Henry Sánchez Que pasa A la siguiente Fase Ok Y lo siento Por el 6 No No El 6 Gana Digo Kiku V Lo siento Por el 5 Digo El amigo Víctor Delgado Que se queda Con Tapión Y Ya saben 4 estrellas Que es una gran batalla Ok Muy bien Vamos a la siguiente Batalla 26 Versus 25 El 26 El amigo Daniel Soto Con Bardak Super Saiyajin Y Goku Final Super Saiyajin Traje 3 Ok El poderoso Bardak ¿Dónde está? Bardak Super Saiyajin Y Kakaroto Final Super Saiyajin Traje 3 Ahí está Listo Versus Este es el 26 Versus 25 Axel Axel Leonardo Vargas Flores Con Super 13 Super 13 Transformado Y Baby Vegeta Primera forma Ok El androide Super 13 Es el de gorrita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está ¿Y quién sería Baby Con su primera forma? Digamos que sería esta ¿No? Supongo que sería esta ¿No? La 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 ¿Dónde está? Estaba en trágidos Hombre Ahí está Ok Muy bien A ver quién gana El que gana acá Se va a enfrentar al ganador De la anterior batalla En Nameku Namekusei In A ver, a ver, a ver Peleemos cuanto antes Muy bien Debemos óvnis Y matar a todo aquel Que intente proteger a Goku Ha ¡Hazte muerto! Vaya Se va a meter con tu padre Con el padre de Kakaroto A ver El número 13 Versus Bardak Como les digo Bardak es un guerrero Sobresaliente En todo aspecto La verdad Tiene todo mi respeto Ahora viene el vencedor final No le da ¡Ajá! ¡Epa! ¡Epa! ¡Cuidado! Sigue, sigue, sigue ¡Viene el mejor! ¡Viene el mejor! ¡Epa! Los músculos No lo son todo Esa indirecta Va para Trolli Es que creen Que los músculos No lo son todo Está loco Vamos El poder de Bardak Es mayor acaso No lo sé ¡Ahí viene El ataque En la Petulia Roja! ¡Ah! El ataque Que casi no se puede esquivar ¡Eso le da ventaja! ¡Vienen los ¡Cocococoocoocoo! ¡Cobre necesito de Bardak! Ahora Bardak Seguro va a utilizar El máximo poder O no No, otra vez El Vengador final Pero otra vez El ataque De la Petulia Roja Miércoles Dos ataques De la Petulia Roja Le están dando ventaja Pero viene Energía de alto poder ¡Ah! No le llega a caer Sigue, sigue, sigue La batalla Otra vez Le agarran ahora Combo Breaker de Super 13 ¿Qué pasa con Vardak? Se está quedando Le están dando una paliza parece Ahora tiene el máximo poder Según él ¿Qué hará Vardak? Seguirá luchando y se cambiará Parece que Super 13 no lo deja Porque ahí vienen otros más Combo Breaker Y lo sigue Como Sandroide y Huevón Son de los que rompen las moles Ay, Vardak ha sido derrotado Ahora la responsabilidad está en Kakaroto Kakaroto es la responsabilidad tuya De que el equipo pase ¿Se ha derrotado Kakaroto? Porque bueno Super 13 está chisteado A ver, sigue, 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 sigue Kakaroto, Super 13 ¿Quién gana? Va un Kamehameha Ahora viene el ataque de la Katuya Roja Kakaroto vengará a su padre No lo sé ¡Epa! ¿Qué pasa? Vienen los copos ¡Breaker! Kakaroto está siendo todavía herido Se está quedando Kakaroto ¡Vienen más copos! ¡Toma que te doy! ¿Qué pasa Kakaroto? ¿Qué pasa? Otra vez el máximo poder Según tiene la contraseña Esquiva Kakaroto Esquiva ¡Epa! Viene otra vez ¡Nada! Guarda 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 ¡Epa! Lo tiene ahí persiguiéndolo nomás Ya saben que hasta la misma máquina Sufre con ella misma huevos Porque ya saben que los androides Siempre son de romper las bolas Como no cargan Vienen a jodea Nomás a meterse puro golpe Mira y las máquinas ya están casi iguales de vida Ahora viene un choque de meteoro ¿Saben quién lo gana? Lo gana otra vez El Super 13 Ahora viene otra vez La bola de La bola de la patrulla roja Que es casi bien difícil de esquivar Pero qué pasa con Kakaroto Le están dando una paliza Pero ni siquiera Super Baby Ni siquiera Super Baby peleó Y se acabó Es probable que este sea el final de todo Muy bien El ganador es la pareja de Super Baby Y Super 13 Que bueno Baby ni siquiera peleó Felicidades entonces Para el amigo Axel Leonardo Valga Flores Que pasa la siguiente fase Y lo siento por el amigo Daniel Soto Para la próxima será Muy bien Ok, ok, ok A ver, a ver, a ver A ver, ¿quién sigue ahora? Siguiente pelea El 24 y el 23 A ver, el 24 Grande Luke Mamani Con cooler metálico Y Mecha Freezer Los hermanitos Metal cooler digamos Y Mecha Freezer Los dos reconstruidos Versus A ver, el 23 Luis Cayetano Con Goten Niño Supres ahí Y Tron Niño Supres ahí Ah, mira La pareja de amigos Los buenos amigos A ver, ahí está Goten Niño Y Tron Niño Listo Perfect A ver ¿Quién gana? Los hermanitos O los amigos Bueno Los dos son buenas parejas Que combinan Digamos Suerte a los dos A ver El que gane acá Espera Creo que rival Hasta la próxima batalla Otro insecto Refugnante dispuesto a morir Muy bien Goten Bueno Goten ya ha sido campeón Digamos El Goten Hero Pero no el Goten ese Solamente Goten Hero A ver, a ver, a ver Ah, pero Julio es otro cargoso Porque también es una especie De androide Ya ven Él también Este, no necesita cargar Se carga solo Como una pila Z, para la contra Z Double combo breakers ¿Ustedes qué les parece Goten? Como personaje Digamos Yo creo que es un buen personaje Al principio parecía Este, interesante Cuando recién comenzó El Dragon Ball La saga de Pooh Pero luego Como que fue perdiendo Protagonista, ¿no? Sobre todo en el ytría Se volvió de Evil, huevón No pasó eso Pues ahí, normal, ¿no? Debería llegar al menos Al dos, ¿no? Pero nada Bueno, aquí A ver, a ver Sigue la batalla Y Gohan Pues Gohan La bestimosamente Cogió casi todo su poder, ¿no? ¿Por qué? Porque la paz en la tierra Pues, lo pago Y bueno Esquiva ahí, Cooler Ya, y comienza a insultar Y comienza a insultar, ¿eh? Pero ahí Goten se desahueva Con un par de combo presos A ver, a ver, a ver A ver No, no se deja, Goten No se deja Ah, sigue, sigue, sigue La batalla Epa, gana los choques Un emetero Dime un Kamehameha Los Kamehameha Siempre sirven, ¿eh? Ah, está el tiropeo cargoso Que siempre hace Freezer Y también lo hace Cooler Pero tiene que su desventaje Que cada vez que lo tira Se queda un ratito ahí Como que estático Y en ese momento hay que atacar, ¿eh? Baja la guardia Baja la guardia Bueno, pues sigue ganando Hasta ahorita Goten Con un poquito Bueno, regular ventaja Ah, na Pero ahora se reconstruyó El cabrón ese Y ahora tiene casi Toda la vida recuperada Qué puto, ¿eh? Ja, ja Un saludo para Brunito Valivia El chino del pueblo Un saludo para él Ya saben quién es Sigue la batalla A ver Ahora lo jodieron a Goten Porque lastimosamente Pues ya saben Cooler recuperó su vida Puro compasos Puro compasos A ver, a ver, a ver Si quieres que no haya ratas En este mundo Por favor Deja tu like En este video, ¿eh? Eso hace combatir las ratas Eso ayuda Eso ayuda, amigos Por favor A ver Sigue la batalla También compartan con sus amigos ¡Epa! Viene la fusión ¡Fusión! ¡Tatatá! Ay, de arranque El Super Saiyan 3, ¿eh? De arranque El Gran Goten Se transforma en Super Saiyan 3 Para combatir A Kule Diaprisa Tiene mucha más vida Pero obviamente Somos solo ahora ¡Epa! Batalla interesante Interesante esta batalla Pero si usa de nuevo En construir Kule Creo que está bien Problemas A ver, a ver, a ver Kule Todavía recién va Por la barrita amarilla Bueno, apenas se le ve La barrita amarilla Esta batalla va a ser Un poco larga Seguramente ¿Ya tienen miedo? A ver, a ver, a ver ¿Qué hace Goten? ¡Va, mierda! Lo tiran como con cera Como cagada Diría ¿Qué pasa? ¿El poder de ese Que está ahí Interesante no suficiente Para ganar la Kule Es que la tiene jodida A Goten Porque le tocó Con androide De huevo Con ese Kule Que es re cargosísimo Ataque le baja Regular vida Pero vienen Combos de Goten Debería usarle Máximo poder Si quiere tener Alguna esperanza ¿Qué pasa? Todavía te falta Freezer Goten Últimas palabras Nada No vas a morir Todavía Dice Mientras que Kule Sigue atacando Con su combo Break Le está bajando Regular vida Y es como si hubiera Muestro casi Prácticamente Goten Solamente Te daría Tron Sigue la batalla Ahora Goten Trata de hacer Gran Freezer Les invito a que suban Un video de ellos Jugando contra androides Me gustaría ver eso En serio Me encantaría Pero bueno Sigue la batalla Ahora que concentramos En la batalla Ahora vienen Me hecha frisa Creo que Kule Le ha hecho su trabajo Le bajo bastante vida Mísiles mortales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vienen combo Break Que reboten No usa el ataque De los super phantanmas El grito dimensional No le dio Goten Tiene el grito dimensional Y el espajero De frisa Tiene Las hipocinesas Y el choc de meteoro Y el choc de meteoro Y el choc de meteoro Tatarata 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 Tatarador Tortal Que no da Ya su madre Epa Ya está en la barra amarilla Siguen con ventaja El equipo de Mecha Freezer Y de Fuller ¿Qué pasa? Que Goten Está recibiendo Muchos combos Y no está usando Sus poderes máximos O sea Su ataque definitivo Que es el de las phantanmas No El voleiboy De Majin Buu Pero aquí sería el voleiboy De Freeza O de Fuller Ya le queda Una barra y media De vida A Goten Si no se pone la dual En las pilas Se acabaría para él ¿Eh? Tatar 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 Como Grayson ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Goten? ¿Acaso pongo el error Que se evolucione? No Lo que yo no creo Lo que pasa es que Fuller creo que Esa fue ventaja De ese tipo Me sirve con la regeneración Que se hizo A ver Mamán y que pasa La siguiente fase Ok Y lo siento Por el 23 El amigo Luis Cayetano Pelearon bien Su personaje Pero lastimosamente Pues Fuller hizo la diferencia Creo Y se lo dejó ya Freezer Muy bien Siguiente batalla 22 Versus 12 22 Slider Rocaflores Con Goten GT Y Trunks GT A A A A A A A A ver Creo que Trunks Digo Goten GT Viene a ser el traje 3DU Esperadme equivocarme Y El otro Ah Vendría a ser el espada Traje 4 Muy bien Versus el 12 Omar No 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 Mati Aquino Con Arale Y Capitán Blue Ah Mira Vamos a ver Pelear otra vez A la enana A la enana Erótica Arale Y Capitán Blue El homosexual Este rarito Bueno Para mi es cabrón No se A ver si no me equivoqué Porque son tantos trajes La verdad Que uno se equivoca No es a propósito Sino que ya Uno se hueve A ver parece que si Si el goten le veo El trajecito blanco Muy bien El ganador de aquí Peleará con el que acaba De ganar En la historia Pelear conmigo A ver la vez Pasada A la ley Le sacó La mierda A ver si esta vez Era igual No lo sé Ahora le tocan La pareja De goten Y tron Vendría a ser La pareja Anterior Que vimos Pero En crecidos ¿No? A ver Da la vueltita Aralea Aralea Que se ríe Hasta cuando le meten el dedo Dice todo Epa Epa Ya vienen los combo Brazzers de Aralee Que poder que tiene Aralee En serio Pero es bien cargosísima Es de las más cargosas De todo Dragon Ball Z Este juego Este juego es bien cargosa Es Tachi se agaza A ver Podrá hacer algo Goten No lo sé Epa Va en combo Staker De Goten Sigue Ahora viene Un juego De luchadores Lo agarró Va Miércoles ¿Qué pasó? ¿Qué mierda Son esos duendes? Ese es el ataque especial De Aralee Y sigue Eso le dio ventaja Ahora viene Una super explosión Eso también le saca Ventaja Están casi iguales ¿Qué? Otra vez Va a hacer la fusión Y otra vez Viene el bug Que no se ve Goten Y ahora es Goten Otra vez Lo vuelve a intentar Goten Pero esta vez Crecido Aunque esta vez Tiene un poco más De vida A ver ¿Será error El que cometió Goten? No lo sé Porque ya vieron Que Goten Soterios Fue derrotado Pero acá Aralee Como que tiene menos vida Y no tiene una regeneración Como la tenía Una roca gigante Una roca gigante ¡También tu fuerza! Pegasú No, no Ese es otro anime Disculpe No es para hueviar ¿No? Este Goten No sé que como Que me quede Este Con ganas de verla De verlo En el Draco Positive ¿No? Siempre que se iban a funcionar Siempre las interrumpidas Huevo Es como cuando al chavo Le preguntan Que nombre ¿Cuál es su verdadero nombre? Lo interrumpen Es a propósito Huevo Pero bueno Seguimos la batalla Aralee vs Goten Otro Rocón Pa mierda En toda la cabeza Mira ya Hasta que le baja Bastante Pero ya está Por ser derrotada Aralee huevo Si es que no cambia ¿No? Epa Los dedos de este Y antes Podrían acabar Con Aralee Y ha sido derrotada La enana erótica Ahora solamente Queda el gay este Digamos que están iguales O bueno Tiene un ventaja De ganar al club A ver ¿Hara algo respecto O le ganará Goten? A ver A ver A ver A ver Solamente queda él ¡Couto Breaker! Disculpen eso Uno se queda sin voz Por estar hablando tanto Ah ya está Que se caga el audio Ese No toquen su Su parlante Ni nada No es error de ustedes Es error del emulador Es que eso pasa con Goten Otro ataque ahí No sé por qué pasa con Goten Es un bug del emulador Disculpen por eso Yo sé que lo debe de escuchar Un poco raro Pero cuando se Cuando acabe esta batalla Se ha derrotado a Goten O gane Este Se mira Patadones ahí Otra vez Bazucazo A punta de Bazucazos Quiere ganar Otro Bazucazo Y los dedos destellantes No dan Los Bazucazos Le dan muy ventaja Ahora se transforma En Super Saiyan 3 Vieron Ahora como se transforma En Super Saiyan 3 Regresó el audio Más o menos Para la normalidad Una cosa rara De los emuladores A ver Ahora mira La telequinesis Que son de psicocinesis Telequinesis La de Freezer Es un psicocinesis A ver ¿Cómo ves Perder El señor Goten Y ahora está En el nivel 3 En el Super Saiyan Otro Bazucazo Ah Ese tío salvaje Lo salvó Más 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 Rotillazos Epa A pesar que le he metido Bazucazos No hay tanta ventaja Más Más Golpes Los ganas Al final Goten Pero el general Blue hará la hazaña También como Araleya No está Solo queda él El que gana Casi es que gana Su grupo A ver A ver A ver A ver A ver Dale Se pasa Ya saben Que Goten Y este Goten Y Tron Se fusionaron Otro va Su caso Ya solamente Queda Barra Y Bueno Media Barra De De vida A Goten Solamente Barra O un ataque Definitivo Podría acabar Con General Blue Pero la Cifocinesis Es un caso Esto Si se acabó Y bueno El ganador Es el General Blue Y Arale Pasan a la Siguiente Fase Sigue la Enana Erótica Felicidades 2 Y Lo siento Por el 22 El amigo Slater Rocaflores Que se queda Con Goten GT Y Tron GT Ok Vamos A la siguiente Antepenúltima Batalla De esta Parte A ver El 20 Y el 14 Ahora El 20 Viene a ser Javi Galeana Hildegang Y Buu Goten Absorbido El demonio Hildegang El grillo Cucarache Lo que sea Este Y Super Buu Con Goten Absorbido Versus El 14 El 14 Viene a ser Adrián Batista Rojas No Adrián Batista Digo Adrián Adrián Batuta Rojas Con Gohan GT Osea Es el traje 3 Y Picoro Final Ok A ver A ver Coja Y Coja GT Y Picoro Final Señor Señor Picoro Maestro Y alumno A ver El que gana Cada espera Rival Al que sigue Osea La última Pelea Para decidir Quien es Su rival Espere La última No No Tampoco Es Queda De Muro 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 Buen Amigos No 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 de puta madre ahora el gohan definitivo era el gohan este el otro la calle de la calle era este huevón con razón yo digo what the fuck porque sale eso pues hay ahí era este errores errores todos cerramos gamers todos cerramos ahora sí ahora sí ahora sí viene la batalla ahora sí deja de tragar por kakaroto ahora si bien en la batalla como debe ser muy bien ahora si bien a ver dos de sus dos cuando era de tiempo no lo sé pero seguramente este vídeo va a ser igual de largo aunque ya tengo la garganta seca de tanto hablar pero bueno esto lo hago por ustedes porque los quiero porque los quiero obviamente la gente que me apoya los demás me la chupan a ver a ver sigue la batalla sigue la batalla este skill de gan esta huevada te baja bastante y como que es un poco difícil de esquivar a mi la verdad en lo personal no me gusta pelear con grandotes porque te agarra a mi es una huevada es verdad que son lentos pero o sea es un poco tedioso o sea no me gusta pelear contra ellos ni tampoco yo usarlos salvo que esté a puro poder huevón porque en realidad sus poderes bajan bastante ¿no? ¡Epa! ¡Que gana! ¡Que gana! ¡Le ganó Gohan! ¡Mira! ¡Le iba a hacer el pelear con toda su fuerza! y ya casi se le ve la barrita amarilla lo bueno de estos grandotes que es fácil darle los poderes porque como ocupa más espacio obviamente ya vieron ya vieron ahí ya casi le dejaron la barra amarilla nomás a Killevan el sentido salvaje ¡Eeeh! tremendo colazo ¿Que hace? ¿Que hace? Sigue la batalla no termina todavía ¡Epa! ¡Epa! ¡Que hace Gohan! ¡La gente está esperando que hagas algo al respecto! ¡Ahí está! les peleará el fondo a mi fuerza aunque lo desperdicio eh ¿Que pasa con Kildegang? ¿Que pasa con Kildegang? ¿Que pasa que Kildegang es muy pesado? muy... lenteja huevón ¡Otro más! ¡Esto es una especie de macenco medio raro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Yo me acuerdo también en la película de... de Boya ya creo que se acabó para ella ya no sigue todavía yo me acuerdo que en la película de Boya este tron hace una especie de poder pero también hace macenco o menos eso es lo que dice ¿no? porque creo que lo hace junto a Gohan el macenco o algo así creo ¿no? no sé no sé si me equivoco eh ay me acuerdo que también en la pelea en la pelea de Gohan niño o sea en la saga de Saiyajin contra Vegetta Explorador Gohan dice Kamehabeha y en realidad hace la... o sea la... o sea la... o sea la... o sea la mano se hace como si hiciera el macenco o sea eso es medio raro ¿no? cosas raras del anime así como el sensei ya ha sido derrotado Hildegard y ahora todo queda en manos de... el Buu con botes botes absorbido también está lo típico del sensei ¿no? que son en una parte dice el caballero de Junín y algo así o sea le dice creo que a Géminis y en realidad ese caballero de Junín ¿qué mierda es? bueno el pasenco son errores del doblaje a veces pero el doblaje latino es el mejor para mi no tengo nada contra los españoles ojo pero en realidad el latino es mucho mejor al menos para nosotros ¿no? para los españoles seguro les gustará ese ¿no? y bueno Gohan... Gohan ha sido derrotado yo te ayudaré y ahora viene su maestro a vengarlo Vanquen Gozakun ahora están a manos de ambos entre Buu y... Picoro que ahora ya la mierda es con puro poder ya tanta huevada estoy cansado me voy al carajo voy a vengar a Gohan a ver Epa que más curiosidad del Dragon Ball Z ¿eh? ahora la he pasado en su gameplay de Bardak versus Kurisa dicen que es el hijo de Freeze o algo así ¿no? pero seguramente debe ser creado por Fa o por el Dragon Ball Z multiverse ¿no? ¡Va otra vez! Epa esta vez la esquiva Gohan con Goten se ha absorbido el Gohan con Goten se ha absorbido el Gohan con Goten se ha absorbido es muy poderoso pero tiene un límite de tiempo obviamente eso es su debilidad solamente esperar que se le acabe la fusión que se va del carajo a ver vienes a los niñitos ¡no le da! hasta ahorita tiene ventaja ¡Picoro! en sentido salvaje los palos los sigue salvando ¿que pasa? ¿que pasa? ahora los Bobo Breaker le están haciendo la verdad para el señor Buu ejejejeje epa 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 ojo epa 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 a veces por luego los torneos se quejan me dice oye ¿por qué no me metiste? pero no no es culpa mía ya les he dicho ¡ah mira! también tiene regeneración ¡naaa! 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 mira casi se regenó toda la vida yo no sabía que este Buu también tiene la regeneración es una habilidad muy interesante porque esto te da ventaja en realidad pero mira no toma mucho tiempo en regeneración así que puede ser buena pero Picoro no se va a rendir dice no se va a rendir le va a seguir poniendo huevos a punta de poderes huevos porque la verdad la regeneración que usó le va a... le recuperó un montón eh y a punta de combo breaker otra vez lo está reenganjando a su realidad sigue el señor Picoro ese tío salvaje le está poniendo todas las ganas su velocidad su poder el orgullo del señor Picoro con su mentalidad porque también es un genio es muy inteligente el Picoro eh es muy sabio porque todas las batallas se la saben analizar muy bien eh ese puede dar cuenta de cosas que de repente algunos no se dan cuenta a ver viene el mangel Cosa Pooh oh no es la misma técnica del señor Picoro ahí viene otro mangel Cosa Pooh ah no la esquivó el señor Picoro está en la última barra de vida pero también no está nada lejos oh no los anillos bueno y se acabó ah mira Conchugo también es de otra forma las basuras siempre serán lo más asquerosas y el señor Picoro ha muerto señor Picoro es una gran batalla si no hubiera sido por la regeneración hubiera perdido muy bien bueno gana el equipo de super pu y de quién era el otro sonso a ver a ver a ver a ver super muy gil de gatos y si super jugotes ha subido en gilera y bueno se quede el equipo del señor pícoro señor pícora del amigo adrián batuta rojas como jañet y el señor pícoro se quedan para la próxima será pero debe estar orgulloso debe estar orgulloso porque con la frente en alto en alto digo se retiran ok bueno vamos a la última batalla de este torneo digo de esta parte del torneo la tata ok a ver la siguiente batalla viene a ser el 18 cristian a cacar con vegeta explorador y napa ok compañeros que vinieron en la saga de saiyajin ya saben vegeta es lo dador y el cabeza de borrador napa son una posarón otras además ahí está versus el 16 robert de lesgio con cel jr y cso perfecto ok llena el padre hijos mira que cara de pajero, que cara de rata huevo, cara de que yo no fui eh, mi célula perfecto caramba traje uno ahí creo que es el, no, este es célula si no, el otro es super perfecto, más perfecto no puede ser eh, ok muy bien game, esta será la última batalla de esta parte del torneo, espero que les guste que se entretengan aquí viendo estas cosas, los puros puñetazos, golpetazos, poderosos ataques que se dan estos pajeros, no, ok esta será la última batalla de esta parte y bueno el que gane acá se enfrentará en la siguiente fase al que acaba de ganar en la pelea anterior, ahora comprende, has escogido este lugar para que sea tu tumba jajaja, ok vamos a ver que gana a ver, a ver, quien será será el príncipe de sallayín o será el célula junior epa, como que pasa, que pasa sigue la batalla, vienen los combo breakers toma que te doy, ahí el príncipe de sallayín agarra un poco en todo a ver, la pasada creo que Nappa hizo lasaña no, no me equivoco creo que el hizo algo a ver, viene un ataque toque de meteoros y lo gana el príncipe sallayín a ver, a ver, a ver epa, contra z, contra combo breakers ahora del enano esta, nada jeje, jeje jeje me acuerdo que cuando Vegeta llegó el huevo huevón era superior totalmente superior a Kakaroto como cambiaron las cosas después creo que si es amigo de Kakaroto y se cagó todo así como Picoro huevón creo que de este amigo de Kakaroto no es bueno a veces pero bueno epa, yo creo que a pesar de todo Vegeta respeta mucho Kakaroto y también Kakaroto respeta mucho Vegeta creo que son todos guerreros por el salito, por algo no son la función más poderosa de los de verso muy bien aunque en particular a mi más le agrada a Vegeta ya dice porque pero yo sé que la gente siempre más fanboy que Kakaroto de Kakaroto en realidad ok, sigue la batalla, a ver el poderoso Vegeta versus el niño este el hijo de uno de los hijos de célula ya está ahí la barrita amarilla orgullosa ta 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 esta canción me agrada bien me hace recordar la saga de Kriser también la saga de Rai también a ver, sigamos ¡Combos! ¡Combos! ¡Combos Breaker! ¡Cabezazo! ¡Ahora viene el Finder Oyunca! ¡Jocano! No, no le dio porque estaba acostado. Está por ser derrotado. ¿Acaso el enano este irá cambiar o no? No, ya le ha quedado más una barra de vida. Solo puro Combo Breaker. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice. Ya le ha quedado... ¡Ya! Se corrió. Se corrió. Y ahora viene Papi. ¡Viene Papi! Viene Papi a poder las cosas se morder, dice. El Príncipe sigue luchando. No va a huir. ¡Ahora viene un Garlic! ¡Oh! El Príncipe no huye, eh. Lo sigue esperando a Célula. Pudo haber sido, de repente, el ganador de una pelea importantísima contra los Guerreros Z. Y por... Creo que lo traicionaron las células de Saiyajin, en realidad. Porque él quería ver hasta dónde podía llegar Gohan. ¡Oh, muy bien! ¡Ahora viene la transformación! ¡Oh, muy bien! ¡El Osaru! Ahora Vegetta se transforma en Osaru. Creo que en la parte anterior, cuando ganó el equipo de Vegetta y Nappa, también se transformó en Osaru. A ver, a ver, a ver. ¿Qué era Vegetta? ¿Por qué? Creo que no huye el Príncipe. ¡Oh, este le dio! Lo pudo haber esquivado. ¿Qué le pasó a Célula? Este era esquivable. Nappa todavía está enterito, así que no... No ha participado. ¡Epa! ¡Otra Zeta! ¡Los SIL! ¡Ahí! ¡Los combos! Aunque él le deja. ¡Otro ahí! ¡Ah! Se salvó porque cayó justo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Es Super Kamehá! ¡Ahora el Chukano, Koko Koko! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué pasa, muchacho? Que no se deja agarrar, ¿eh? ¡Rayo Mortal! ¡Rayo Mortal! ¡Oh! El Príncipe va a ser derrotado si es que no cambia. ¡Con orgullo! No lo deja cambiar, parece. ¡Ay, sí! ¡Al carajo, dijo! ¡La Célula quiere ganar con ustedes! Muy bien, ahora viene el Cabeza de Borrador, el favorito de la gente. ¡Tormenta explosiva! Le llegó a dar a Freeza... Ah, digo, a... Le llegó a dar a Célula. Dale, Cabeza de Auricular, Cabeza de Borrador. La gente te apoya porque la gente te quiere también, ¿eh? Yo sé que la gente lo quiere, Nappa. A ver... Ojo que Nappa en algún momento tuvo pelo, ¿eh? ¡Oh, no! Pues Cabeza de... ¡No, no! Cabeza de Torbillo, ¿qué estás haciendo? Estás dejándote ganar por... Por Célula. ¡Nah! ¡Otro Ryan Portal! ¡Oh, y ahora Célula se transforma! ¡Y recupera vida ahora! Se hizo más perfecto de lo que es. ¡Ah, este ataque no sirve esta distancia! ¡Ah, no! ¡Justo! ¡Ahora aumentó el poder! ¡Ahora sí se desahuevó el pelado! Parece que se desahuevó, ¿eh? Se desahuevó el pelado, ¿eh? ¡Cabeza de... Dale, Cabeza de Micrófono, dale! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¡Dale, Cabeza de Micrófono, dale! ¡La gente te apoya, Cabeza de Micrófono, dale! ¿Qué pasa, qué pasa, Cabeza de Micrófono? ¡Oh, usted puede ganar, Cabeza de Micrófono! ¡Dale! ¿Qué pasa? ¡Ah, Golpos Copo Breiter de Célula! No, Adel, el de Célula está descansando, ¿eh? También hay veneto salvo, que de repente ya, creo que ya recuperó toda su energía. Esta pelea está parejísima, ¿eh? Está para cualquiera de los dos. Ahora dice que te va a dar el golpe final, ¿eh? ¡Pelao! ¡Eso! ¡Viene los combos Breiter! Dice, ¿qué combo final? Yo soy ahí pelado de Brasser aquí, carajo. A ver. ¡Este será tu fin! ¡Fóllatelo, fóllatelo, dice! ¡Fóllatelo! ¡Epa! ¡Vete, Oros! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Lo tienes por ganarle, tienes por ganarle! ¡Se acabó para Célula y el ganador es Nappa! Y ahora solamente queda uno. El hijo. Solamente le cargó una barra de vida. Y ahora se las años, otra vez, el pelado no lo puede agarrar porque es demasiado enano. A ver, vienen los combos de Nappa. ¡Oh, no lo pude agarrar, se le retiró con las justas! Chiquillos traviesos que no dan el blanco. ¡Oh, y el Taioken! Y ahora sí viene el chiquillos traviesos. Porque lo cegó. ¡Le mete uno en la pelada! Eso no le gusta Nappa, ¿eh? No le gusta que le toque una pelada resplandeciente. A ver, el man que co... ¡Ah, se salgó! Nappa, Nappa, ganará Nappa o ganará el enano este. Está que se pone la fila, la velocidad de Nappa. Solo que es un poco lentejo, Nappa. ¡Eh, con los combo breiters de Nappa, dándole la vuelta! Nappa, está a punto de ganar el equipo de Nappa. Un Nappa, pero el equipo de Steel Juniors está todavía teniendo un poquito de esperanza. No, 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 que te calles con los combo breiters. Todos podrían suceder. A ver quién gana, a ver quién gana, a ver... ¡Eh, la tormenta explosiva y se acabó! ¡Oh, oh, oh, oh! Solo lograron hacerme pagar, estúpidos. ¡Eso, Nappa, bien pelado! Y se ríe todos, ¿eh? Se ríe, que dice que le meten sus deditos de donde ya saben. ¡Ja, ja! Y bueno, los ganadores son el equipo de Nappa y el Pegueta Explorador. Esta fue la última batalla de este... De esta parte del torneo, ¿eh? Ok, entonces el ganador es... El amigo Christian Acker, que pasa a la siguiente fase. Y se queda el 16. El amigo Robert Felesio. Muy bien, Dave, espero que os haya gustado esta parte. Ha sido entretenida, seguramente no sé cuánto ha durado. Seguramente una hora. Supongo que el otro duró dos horas, porque fueron 16. Y esta parte son ocho, seguramente la mitad, ¿no? Así que nada, nos vemos. ¡Hasta la próxima! Ya saben, por favor, denle like a la página de Facebook que voy a dejar en la descripción del video. Para que puedan apuntarse en estos torneos, ¿eh? Así que nada, hasta la próxima. ¡Gracias totales! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! ¡Gracias totales!